Hola, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Dependiendo del lugar en el que te encuentres, mi nombre es Sandra Coral de www.sandracoral.com o www.psicoamor.com. El día de hoy vamos a trabajar con un video de EFT, Emotional Freedom Technique, Técnica de Liberación Emocional, que si no has escuchado de él, te voy a platicar un poquito en este video para que tengas las bases y sea el inicio para que puedas ir a mi canal y revisar todos los videos que te van a ayudar a EFT. EFT, como te digo, Técnica de Liberación Emocional, es una técnica energética que te va a ayudar a diluir todas esas emociones, todos esos bloqueos energéticos que quizás están impidiendo que tú puedas avanzar en algún tema específico. Lo que hacemos es trabajar con suaves golpecitos que le llamamos tapping en diferentes puntos de nuestro rostro, de nuestro cuerpo, llamados puntos meridianos. Entonces, lo que vamos a hacer en EFT es, primero vamos a empezar con una frase inicial que esta frase nos va a ayudar a evitar resistencias y a poder avanzar y entonces el primer punto es karate chop, que es acá en esta parte de la mano y con cuatro dedos damos suaves golpecitos. Cuando yo hago esto, aquí se hace una frase que repetimos tres veces antes de iniciar la fase de tapping o la ronda de tapping que le llamamos. Este sería el punto número cero. Luego vamos a pasar al punto número uno, que es con dos dedos, damos suaves golpecitos aquí en el inicio de la ceja. Es indiferente si tú haces en esta parte del rostro, en el lado izquierdo o en el lado derecho, es indiferente. Damos suaves golpecitos en el punto número uno. Luego vamos al punto número dos, que es al terminar la ceja. Como les indico, puede ser de este lado o del otro. Damos suaves golpecitos con dos dedos. Punto número tres, abajo del ojo, aquí después del huesito, damos suaves golpecitos. Punto número cuatro, abajo de la nariz, damos suaves golpecitos. Punto número cinco, barbilla, en esta parte, damos suaves golpecitos. Punto número seis, clavícula, aquí justamente del huesito que tenemos aquí hay un punto, ahí damos, puede ser con tres dedos, damos suaves golpecitos. Aquí yo le doy un poquitito más fuerte. También se le llama punto del dolor. Entonces vamos a repasar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, o punto clavícula. Punto número siete, yo a este se los voy a agregar, bueno, entonces les voy a poner el último punto número siete, abajo de la axila. Entonces tú con cuatro dedos, abajo, en frente del seno, y abajo de la axila, si les estoy mostrando, aquí damos suaves golpecitos. Punto número ocho, con cuatro dedos, punto coronilla. Damos suaves golpecitos. Y cuando ustedes me ven haciendo el tapping, muchas veces les hago un punto extra, a veces no en este orden, con los cuatro dedos en el centro del pecho. Normalmente cuando ustedes me vean en los tapping, van a ver que en muchos videos, de la punto clavícula, paso a este punto del centro, y nos vamos acá. Entonces vamos a hacer repaso para que te aprendas los puntos, y ya te puedas ir a los videos y seguir las rondas, para que un día, si tienes el enlace del video, del audio, únicamente tú ya conoces los puntos. Entonces comenzamos con la repetición del punto karate chop. Vamos al punto número uno. Punto número dos. Terminación del ojo. Punto número tres, abajo del ojo. Punto número cuatro, abajo de la nariz. Punto número cinco, barbilla. Punto número seis. Punto del dolor. Este punto que les agrego, centro del pecho. Vamos a dejarlo sin número. Punto número siete, abajo de la axila. Y punto número ocho, coronilla. Y luego vamos a respirar profundamente. Y exhala. Siempre es importante respirar al menos tres respiraciones profundas. Tomar mucha agua cuando estamos haciendo FT, o agua pura para mover las energías. Y de esta manera trabaja FT. Ahora que ya conoces las bases, ya conoces los puntos, podemos hacerlo indiferentemente lado, lado izquierdo o lado derecho. O incluso hay videos donde vas a ver qué hacen a la vez, alternan a la vez para obtener beneficios. Y se tienen muy buenos beneficios, así, como les estoy mostrando. Y terminamos. Bueno, espero que ya hayas aprendido. Repasa estos puntos y nos vemos en el próximo video. Escríbeme a mis redes sociales, en Facebook. Por favor, suscríbete a este canal. Escríbeme al más 52 55 15 89 41 86 para que recibas mis tips por WhatsApp. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.